Música Que tal amigos pescadores Comenzamos este del Pescador TV con una información, el domingo 18 de agosto se viene el primer torneo en lo que es pesca de variada de este año en la costa atlántica, 6 horas a la variada en Punta Medanos, un torneo que entrega 5 millones y medio de pesos en premios, con una cuota de inscripción de 25 mil pesos, muy económica, muy lindo lugar de pesca, ya sabemos con lo que es Punta Medanos, con unas canaletas muy profundas a tiro de caña y bueno agradecemos a Omar y a Eduardo quienes hicieron un relevamiento de la cancha de pesca, recordamos que tiene 7 kilómetros y medio toda la cancha y bueno con pesca de variada en este caso con viento del oeste, mayormente se dio la pesca de especies de cuero como casones, gatuzos, raya, algún chucho, también puede estar presente en Melgacho y ya con viento de norte seguramente la pesca puede ser también de corvinas y brótolas, bueno un pesquero muy reconocido en la costa atlántica, el primer torneo prácticamente de pesca de variada, aprovechelo, la verdad que vale la pena inscribirse, le dejamos en pantalla los teléfonos y bueno de acá nos vamos a ver eso en esta nueva nota de pesca realizada el 28 de julio con los amigos y guía de pesca Sebastián Ronin y Fabián Calderón, una pesca espectacular de pesquerreyes, sigue muy bien el pique en la zona sur del río de la Plata Buen día, ¿qué pasó? Buen día, ¿cómo anda la banda? ¿Cómo va? ¿Te va bien? ¿Con ganas de pescar? Bueno, como siempre, ahora va a pescar Si hay buenos pescadores, oye. Todo bien pesca, te llevas acá a pescar. Dale, dale. Gracias. 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 Un buen pescado, pa kee, a empezar. Una bigotera, como siempre. Como siempre. Uno abajo...mira. Dos. Doblete. Arranco con todo, vamos. Uno bien abajo, y uno mas cortito, mira... Está difícil para la foto. 18 de agosto del 2024, 6 horas a la variada de mayor peso en Punta Médanos. Gran concurso de variada. Inscripción general 25.000 pesos. Entrega 5.500.000 pesos en premios. Más información a los teléfonos 2246 5078 49 o 2257 5013 89. Domingo 9 de septiembre del 2024, decimocuarta edición de la fiesta de la pescadilla en Pinamar con más de 20 millones de pesos en premios. Inscripción anticipada el 24 de agosto 35.000 pesos y luego 50.000 pesos. Comunicate al 0 2254 48 2278 o al whatsapp 2254 62 0226. Instagram Club de Pesca Pinamar. En zona norte del río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de lora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 116404 1671 Facebook e Instagram Galatea Pesca. Le venimos a ofrecer en esta oportunidad un convito para el Día del Niño bastante completito. Caña de 1 metro 35 en dos tramos con un río Pampa Flonder SE200. La serie T, este modelo ya es un modelo que viene en tres tramos, un poquito más potente que el anterior. Con agarre en termocontraíble para evitar que se resbalen. Un taco en la parte inferior con termocontraíble también. Las tienen las varas peladas para aquel que quiere armar su caña a gusto. Tenemos todos los modelos, cualquier cosita nos consultan, tenemos nuestros datos de la pantalla. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram a Park Club San Pedro Río Naturaleza. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 34 54 03 81 20. Facebook Pescando con Germán Vázquez. Instagram Pescando con Germán. En general Pico, La Pampa, Casa de Pesca, Elvihuá. Los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico. Podés comunicarte al teléfono 2302 63 67 58 o visita el Instagram elvihuapesca.gp. En Bahía San Blas Carlotto Excursiones te ofrece un servicio completo de pesca, embarcada y alojamiento. Salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora habilitado por prefectura. Alojamiento en cabañas del olivo a media cuadra del mar con excelente confort. Comunicate al 29 20 32 19 18 en Facebook e Instagram San Blas Pesca Carlotto. En La Chiquita, Pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a las mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. En San Blas Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641 frente al mar. Artículos de pesca carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 29 20 59 62 78, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Comunicate al 30 90 51 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 52 51 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 Dice que no hay, ¿eh? ¿Se plantó este? 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 De a dos, siguen de a dos, haciendo números, tercero también, vamos, se activó con todo, a Fulveris, a ver, ponete ahí sí, ponete ahí. Y ya está, vamos, se activó con todo, a Fulveris, a ver, ponete ahí sí, 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 ponete ahí sí. Fulveris, buen pescado, che. Fulveris, buen pescado. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pequerreyes del río de la Plata, partiendo desde Marina del Sur. Comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23 en Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. La mejor carnada de Zona Norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre, mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. Real Michel GT Pro 30 RD, montado sobre arrulemanes, freno trasero, manija rebatible, pick-up manual o automático, viene cargado con un nylon. Con una caña Michel GT Pro, 2 metros 40, este equipito Michel, 69 mil pesos. En Zárate, Casa de Pesca, la medalla milagrosa. Carnadas, equipo de pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 34 87 68 67 63 en Instagram Carnadas, la medalla milagrosa. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 23 92 52 43 79 o al 23 92 48 40 52. En Laguna Hinojo Grande Trenquelau, que incluye pesca Laguna La Redonda, te ofrece bajada de lancha, alquiler de tracker con o sin motor. Sector para acampar, baño, proveeduría, venta de carnada. Celular de contacto 23 92 56 38 52. Club de pesca Laguna La Redonda, Trenquelauquén. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Gerlein, te ofrece sus servicios de lancha tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 24 73 46 95 72. En Laguna Cochico, Sisao Beach, te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna. Comunicate al 29 23 51 22 48. En Instagram, Sisao Beach. En Mar del Plata, Sandocan, te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar En Laguna Elcina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña, pesca de costa o embarcado. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. En Esquina Corrientes, podés contratar los servicios de Posada Los Seibos. Dispone de departamentos totalmente equipados. Salidas en lanchas, tracker, celular de contacto 3777 479 27. Facebook Posada Los Seibos. www.sandocanpesca.com.ar 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 Vamos a mostrar unas cañas que entraron ahora, la marca Surfish, con el reel detrás de roblemanes, de manera plegable, muy cómoda, con la caña también de Surfish, el modelo Nuevo Atlantis, que lo armamos con la caña de 2 metros 10, 2 metros 40, 2 metros 50, de dos tramos, de fibra de vidrio, con también pasaílos de óxido de aluminio. Los grandes matungos de la Asalada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Laguna de Viamonte, quiero la gringa provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece, alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537-443899. Ceibu, Mili Pesca. Cauque presenta su nueva boya Cometa, ideal para pesca de pejerreyes en lagunas o ríos. Venta mayorista al 2364-346697. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado, acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Más información de al 11-25-34-75-22. Gomones Ibiza. Embarcaciones desarmables y semirrígidas. Teléfono 11-58-21-8811 o al 11-64-57-3407. El arco iris. Tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11-53-36-43-34. Daniel Gasol te invita a pescar pejerreyes en Laguna Hinojo Grande, Trenquelauque. Partiendo de Club de Pesca Laguna La Redonda. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, otra excelente jornada de pesca acá en Berizo, 28 de julio. La verdad que la pesca se nos dio por la tarde, por la mañana había mucho viento sudeste, con creciente, lo que hacía que el garete fuera muy rápido. Y ya después de la tarde, cuando comenzó la bajante, el viento y la bajante encontrada, eso hizo que el garete fuera mucho más lento y por lo tanto se dio la pesca espectacular, mucho pique, mucho, hasta doblete sacamos pejerreyes de todo porte, de los 20 hasta los 40 centímetros. En cuanto a la línea, bueno, como siempre aparezca, más el puntero pescador, en nuestro caso empleamos lo que es toda la línea de cauque. Comenzamos con la cometa nueva que anda muy bien y luego con las chupetonas y por supuesto el palito que siempre es el que más pesca, mueve mucho la carnada. En fin, la verdad que las líneas de cauque pesca siempre funcionan muy bien en el río de la Plata. Una entretenida jornada de pesca, vale la pena venir acá a Berizo, junto a la guía Sebastián Ronin y Fabián Calderón. La pesca está, estamos en los mejores meses para venir a hacer este tipo de pesca. Aprovechenlo, agosto y septiembre se va a pescar muy bien, así que bueno, esperamos que les gusten estas imágenes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!